...ordinaria fuerza, el deber de voluntad, va a ganar a la lucha, a tierra de poder abrigar toda la gente saltando a todas las banderas agitadas, contra tres, contra el sol, lo que no pudo cambiar, descansado, lo pudo rarida, recibiendo la salida del área de los costados, y se santo remate irremediable para los tiros que se desolvieron, y que había sido la gran explicación del resultado, hasta el último destino, ha ganado Boca, y la única explicación posible, la única que entra en la sexta que verá, es el reventor, la única expresión que se desolvieron, es la Boca, ha ganado el suelo, porque se llama Boca.